Sí, afirmativo. Ayer a las 14 horas me informaron de este caso. Bueno, salimos de inmediato a atenuar la situación, a fumigar la casa indicada y a los vecinos. Y ahora continuamos en el día de hoy ya para cerrar, hacer todo el cordón sanitario, digamos, fumigar toda la manzana alindante a la casa positiva, vamos a decirlo de esta manera. Mira, únicamente se van a tomar los recaudos con lo que dice el protocolo, estos 200 metros a la redonda, o se va a extender un poco más. No, se van a hacer las manzanas circundantes a la propiedad, así que no se va a extender más de eso. Hoy ya a primera hora llegó personal ya del hospital, donde estaba haciendo un testeo febril a los lugares que ya habíamos, digamos, aplicado el producto químico, ¿no es cierto? El rociado. Después de ello estarán trabajando en este momento en otro lugar que no lo estoy observando en este momento. Ahora, uno que conoce el barrio está complicado con el tema de los pastizales, de los depósitos de agua. Por eso no se temoran otras prevenciones, ¿habrá algún consejo de comenzar a emitir multas? Mirá, desconozco porque soy parte también de, como todos los argentinos, estoy en cuarentena. Salgo por esta emergencia a la cual estoy abocado en forma permanente, digamos, mi guardia es permanente. Estoy disponible para cualquiera de estos casos, pero no sé las medidas que van a tomar. Yo supongo que sí, que sí se van a seguir tomando medidas con respecto a los pastizales. Habría que pedirle entonces a las personas que tienen terrenos, terrenos baldíos, que prioricen justamente el tema de la higiene y el corte de las malezas. Es recomendable siempre, el vecino sabe de esto, yo creo que es una obligación nuestra de todos los vecinos mantener saneados nuestros patios, nuestras propiedades, a los efectos de atenuar el crecimiento del mosquito y otro tipo de alimaño que pueden proliferar en los pastizales. Es muy importante hoy lo que estamos haciendo, que es que el colocado de la herbicida también en los afluentes, digamos, en los desagües pluviales o cunetas, como le llamamos normalmente. De esta manera estamos cortando el ciclo del mosquito a través del nacimiento de las larvas. No solo en la edad de aigitis, sino en las otras especies también. Hacía cuatro años que no se presentaba ningún caso positivo en la ciudad. Sí, más o menos ese tiempo hace que no había, por eso es hasta llamativo diría yo, debido a que un huevo de mosquito aguanta hasta nueve meses, un año puede ser, y yo consideraba que ya estaba eliminado, pero bueno, son las cosas que nos ocurren, las sorpresas que nos vamos llevando, porque los cordones sanitarios en su momento lo hicimos, ustedes recordarán, con el ministerio trabajamos, y hemos logrado tener años sin ningún caso de denque en San Cristóbal. Quiere decir que las tareas las hicimos muy bien. Pero bueno, la realidad es que hoy tenemos un caso positivo. ¿Es autóctono? No sabría decir, eso ya es una información que debería hacerse ya a nivel hospitalario, digamos. No he tenido la oportunidad de hablar con el doctor Ovata, el director del hospital, para ahondar en detalles, pero bueno, nosotros nos limitamos a hacer nuestras tareas. ¿Y en el lugar se encontró muchos cacharros, mucha maleza, o no, estaba medianamente bien cuidado? Está, está, como siempre hay un descuido, siempre va a estar ese tarrito, esa cubierta, recipiente, falta en muchos casos del saneamiento del patio, y bueno, todo eso da la posibilidad de que el mosquito nazca, normalmente, si no es removido esto, y si no se toman todas las precauciones que debemos tomar en nuestros domicilios, ¿no? Tenemos que velar por la salud de nuestra familia, y creo que el deber ciudadano es tratar de mantener saneados todos los patios, cortar las malezas, descacharrar, y protegerse, protegerse. Que de la forma, la única forma que vamos a salir de todo esto es protegiendo uno al otro, siendo buenos vecinos, sabiendo lo que es la convivencia, no mirar al vecino, sino hacer uno por sí mismo y cada uno cumplir con su obligación. ¡Gracias!